¡Seguimos mostrándoles todo el verano 2018 para Argentinísima Satellital! ¡Y se viene la fiesta de los pescadores! Hoy es la presentación de las candidatas a Reina, que en minutos más ya van a estar aquí. Fátima Flores es la madrina y vamos a tratar de mostrarles un poquito de esta presentación. El miércoles comienza oficialmente la fiesta nacional de los pescadores, con la tradicional colada de fideos, con la actividad de artistas, con la gastronomía. Así que ya mismo comenzamos a palpitar la fiesta nacional de los pescadores. Ya, agradecerles a las participantes que se han presentado. Agradecerle obviamente a Fátima por ser nuestra madrina, le darte un honor. Gracias por tu profesionalismo, que lo vemos a diario. Y gracias por prestarte con esta buena onda a ser parte de esta gran fiesta. Gracias, es un placer, me encantaron tus palabras. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Mar del Plata. Realmente para mí es un honor, un orgullo, un placer, de verdad, que me hayan elegido como la madrina de las reinas de los pescadores. Realmente es muy fuerte, es muy fuerte de verdad. Este año es un poco difícil porque si bien largamos una fiesta con toda la mejor onda y la fiesta que es una fiesta tradicional y tan caro a los sentimientos nuestros, este año hemos tenido dos hundimientos que han sido el caso del San Antonino, el caso del Repunte y últimamente Ara San Juan. O sea, para nosotros es un momento difícil porque va a ser una inauguración con mucho respeto, con mucha humildad, donde vamos a hacer un homenaje, eso va a ser el comienzo, hacia esta gente que está desaparecida y que tanto dolor ha causado a toda la nación. De acá va a salir la futura reina del mar, de los pescadores, son todas hermosas, son todas divinas, todas sonríen. Realmente va a ser muy difícil, no sé quién va a ganar, pero ya estar acá son todas ganadoras. Me encanta que haya reinas, aspirantes a reinas de todas las edades. Esto quiere decir que las mujeres reales se imponen, basta del 90, 60, 90. No, no, la mujer real, podés tener de 0 a 99 años y somos todas lindas, somos todas fuertes, las mujeres cada vez pisamos más fuerte, así que me encanta, vamos a brindarle un aplauso muy fuerte a las futuras reinas. Por favor, miren lo que son, hagan un paneo, son divinas. ¿Cómo invitaría a Susana Jiménez a la fiesta de los pescadores a todo el mundo? Ay, por favor, a la fiesta de los pescadores, espero este año pescar, no a un mollano, uno que sea bueno, por favor. Espero pescar un hombre que me traiga felicidad y no me robe, no me choré más. Por favor, te lo pido. Chopper, estamos palpitando ya la fiesta que empieza el miércoles, ¿no? Sí, así es, otro año más, ya el miércoles arrancando una nueva edición de esta fiesta nacional de los pescadores. El miércoles, el día de la inauguración, bueno, como pudiste ver ahora, la verdad, un placer tener a la Fátima Flores de Madrina. Y bueno, presentando a las chicas y arrancando otro año más, con muchísimas ganas, como todos los años, de poder disfrutar una cantina típica acá en el puerto. Claro, y me imagino los preparativos de la parte artística, porque le digo a la gente que Chopper está encargado de toda la parte del escenario. ¿Cómo viene este año? Bien, cambiando algunas cosas también y mejorando y tratando de que realmente la gente lo pueda disfrutar. Coma y disfrute un poquitito, lo que sea, baile o todo, pero que pase tanto un mediodía o noche en familia y lo pueda disfrutar. Porque pasan todas las expresiones culturales por ese escenario. Todo, todo, desde, bueno, este año un poquito también con tango, folclore, todo tipo de repertorio. La idea, como te digo, es que la gente pueda disfrutar de todo un poquitito y qué mejor que tenerlo en el escenario acá en el puerto. Bueno, estoy con Lorena García, coordinadora de todo esto. Mucho trabajo, Lorena, ¿no? Mucho trabajo, pero muy feliz por esta convocatoria que estamos teniendo, por la repercusión. Hoy estamos presentando a la madrina de la fiesta de la edición número 33. ¿Mucha gente trabaja, Lorena, en esta fiesta? Muchísima gente. A veces somos algunos los que ponemos el rostro, la cara, pero detrás de esta organización hay un montón de gente que todos los días trabaja a diario y mucho. Hablamos de, no solamente de los diseñadores de vestidos, de indumentaria, las maquilladoras, peinadoras, las bailarinas, la encargada de prensa. Hablamos también de carpinteros, electricistas, gasistas, plomero. Los chicos que atienden en la cantina, para que todos los turistas inmarplatenses sean bien atendidos. Tenemos un staff divino del personal. Nuestros cocineros, porque sin ellos no es posible. ¿Para casa a la fiesta? ¡Claro! Ellos son el leitmotiv de la fiesta para comer esas ricas paellas, las cazuelas de marisco, las rabas. Bueno, son preparadas por todo nuestro cocinero, ayudante de cocina. La gente que arma la carpa, es una carpa enorme y están trabajando ya desde... Y con mucha seguridad veo. Con mucha seguridad, exactamente, porque nuestra carpa pasa todos los controles de seguridad para estar tranquilos, para que toda la gente que nos visita esté cómodo y esté seguro para vivir una gran fiesta. La reina es la embajadora, no solamente del puerto, sino de la ciudad de Mar del Plata. ¡Ah, mirá! Nuestra reina representa la ciudad, nos representa a los marplatenses y es invitada a diferentes fiestas a lo largo y ancho del país. Y allí ella lleva nuestra ciudad para que todos la conozcan, para que todos la visiten, no solamente en verano, sino también durante los 365 días del año. ¡Qué bueno! Gracias, Lorena, por permitirnos y mostrar todo esto al país. El saludo tuyo, invita al país que, si está acá en Mar del Plata, no se puede perder la fiesta de los pescadores. Bueno, los esperamos a todos desde el 10 al 28 de enero, aquí en la banquina, en el puerto de la ciudad de La Postal Típica. No se la pueden perder. Y además de conocer nuestra banquina, pueden pasar por la cantina de los pescadores para comer unos ricos platos marinos hechos por los propios pescadores. Los esperamos. La entrada es libre y gratuita y espectáculo tanto al mediodía como a la noche. No se cobra derecho de espectáculo. De 11 de la mañana a 1, no hay excusas para no venir al puerto de nuestra ciudad. Los esperamos. Gracias, Lorena. A ustedes, gracias por venir. ¡Feliz año! Temprano, tempranito pa' olvidarte Lo que tengo te lo debo Lo que soy me lo he ganado La de arena por amarte La de tarpón me has confiado ¡Oh!